Efectivamente, de hecho, se va a manejar una reestructuración con lo que es el transporte público aquí en la ciudad de Tezorán, en el cual queremos informarle a toda la ciudadanía que se está viendo la nueva forma de que todo el transporte salga del primer cuadro de Tezorán y que se convierta en ascenso y descenso en varias áreas que han sido modificadas. Hay rutas importantes que se van a estar trabajando, como es la ruta 1, que va a cambiar en su descenso por la calle Hidalgo. Sí, y va a dar vuelta a calle Lombardo Toledano para integrarse a calle Juárez y posteriormente a León Guzmán para bajar por calle Zaragoza. La intención es que toda la mayor parte del transporte que tiene este mismo recorrido, que pasa como referencia a la parada de Electra, tome la calle Lombardo, tome hacia la izquierda calle Juárez, tome hacia la calle de Riva Palacio y tome la salida hacia calle Zaragoza. La intención de este reordenamiento vial es poder desahogar el tránsito pesado que se está generando en las principales arterias de Tezorán. Podemos tener todos los ciudadanos, es un beneficio que vamos a encontrar hacia la movilidad para un proyecto futuro de una ciudad turística y de mayor aporte y mayor apoyo a los comerciantes. ¿En el caso de la ruta 3 cómo quedaría? En el caso de la ruta 3 van a entrar por calle Guerrero, van a bajar por calle Matamoros, van a dar ascenso y descenso entre Matamoros y 16 de Septiembre. Posteriormente van a doblar sobre el día 16 de Septiembre y subirán sobre Díaz-Mirón a encontrar calle Mina y tendrán su salida a calle Mina. ¿Ya no será por el internado? No, ya no será por la calle Guatémoc, efectivamente. Ya será subir hacia calle Mina para encontrar la salida. ¿A partir de cuándo se aplicarán estos cambios? Bueno, todos estos cambios se pretenden arrancar este próximo jueves 13 de febrero y en adelante. Tenemos el día jueves al día domingo de tolerancia para poder tener estos cambios bien identificados. La intención por parte de nosotros en el área de la edad y el tránsito municipal es que podamos estar en el campo ayudando y apoyando junto con los transportistas, junto con los concesionarios para poderle dar una orientación correcta a toda la ciudadanía. ¿En cuanto a cambio de paraderos? Claro, por supuesto. De hecho, la indicación que tenemos es que vamos a tener ya una ubicación correcta de los paraderos base al análisis que se está realizando ahorita con los suponimientos que se van a efectuar. Oficialmente los transportistas ya están avisados y todo. ¿En el caso de los urbanos rojos y verdes cómo va a quedar ahí? En el caso de los urbanos rojos van a entrar por Constitución, directo hacia su punto de ascenso y descenso que ellos tienen. En el caso de la Ruta Verde, que son los que me puse a invitar a que pasen a un lado de Manilla, donde está ahora la notaría pública, con un punto conocido como Los Perales, ahí es donde se van a ubicar ellos. Van a dejarnos ya libre la circulación en el área de la calle Cuauhtémoc. ¿Los verdes? Los verdes. Los que van a Guayapan. Los verdes que van a Guayapan van a tener sus mismas salidas, salen de Constitución, suben hasta Lombardo Toledano y ahí es donde van a poder incorporarse a los paraderos que están ahí y de ahí tener calle Mina para poder salir. El profesor Rangel dice, ¿cuándo están trabajando para llevar a cabo este reordenamiento? Sí, este proyecto lo traemos ya de tiene más de un año. Por diversas situaciones no se pudo trabajar. Recordemos que hubo en su momento esa veda de los movimientos políticos, el cambio de gobernador. Luego vinieron lo que es la pavimentación de las calles respectivas de aquí de La Palma, hasta la parte de Udabaja, casi llegando a Chinaulingo y la otra de Choloco. Y bueno, se pasaron los meses y no se logró el año pasado hacer esta reestructuración del transporte. Hoy tenemos que hacerlo, pero afortunadamente hay una buena comunicación con todos los transportistas. Hay esa intención de que nuestra calle Hidalgo, nuestro centro histórico, quede más liberado de ese problema que tenemos desde Lombardo Toledano a 16 de septiembre. Damos vuelta a 16 de septiembre y ya hicieron base los de Ruta 3 y bueno, tenemos que poner un alto eso. Era mucha problemática y entre ellos y los demás transportistas que ya era ahorcar a nuestra ciudad en cuanto a la movilidad. Y no podemos seguir en ese ritmo, tenemos que permitir la movilidad. Y afortunadamente hay diálogo, hay prácticas y ahora que reinvitamos a la ciudadanía a que únicamente participe en este proyecto. Estamos moviendo máximo una cuadra, media cuadra, pero no estamos afectando a que el usuario pueda tener acceso a esas paradas que hoy serán de ascenso y descenso únicamente y continuar. Ya tienen indicaciones, no vamos a permitir ya el que hagan bases como se hizo por tantos años ahí en Cuauhtémoc, donde está la base de verdes y de rojos y todo el transporte que se hacía ahí, no está permitido ya. Ya lo saben, igual el problema que nos hizo Ruta 3 por años ahí en 16 de septiembre. Entonces todo eso va cambiando, pero es con diálogo y es con el apoyo de la ciudadanía. Y bueno, tenemos en un momento que echar a andar este proyecto y llega el día jueves. Y vamos trabajando a partir del día jueves en este proyecto que no se cierra el jueves, sino que estaremos como todo proyecto evaluándolo y lo que vaya funcionando. Y ya en el camino, si hay algún parquímetro, alguna situación que haya que moverlo, movemos. Entonces es un proyecto que inicia y vamos viendo el desarrollo y la evaluación. Por eso estamos invitando que el próximo mes, en un mes, nos podamos sentar todos y estar con ustedes en los medios de comunicación para darles el informe de cómo va este reordenamiento vial y que también ustedes con ese sentido de responsabilidad con la ciudadanía nos vayan retroalimentando para que nosotros vayamos haciendo las acciones que conlleva que todo vaya en armonía y que Teciutlán se le permite ese flujo vehicular en la parte del centro histórico.